Hola, en este video vamos a hablar sobre el gradiente de una función. Vamos a iniciar con este ejemplo. Calcule el gradiente de la función f de x y para esta función. Este símbolo es del operador diferencial vectorial. Es una letra delta mayúscula, pero escrita de forma invertida. La podemos llamar de varias formas. Por ejemplo, podemos decir grad f o del f. En fin, para hallarlo lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula, que es muy sencilla. Si hubiese una tercera variable, colocaríamos derivada parcial con respecto a z, multiplicado por el componente k. En nuestro caso, el gradiente va a ser derivada parcial de esta función con respecto a x, que es 2x menos 3x a la 2 por y a la 2. Acá no hay x, la derivada parcial es 0. Esto es la derivada parcial con respecto a x. La multiplicamos por y. Luego más la derivada parcial de la función con respecto a y, que es menos 2y por x a la 3 más 4y a la 3 multiplicado por j. Y eso es todo. Ahora, ahora, si nos preguntan por el gradiente de una función en un punto determinado, lo que hacemos es que hallamos el gradiente y luego reemplazamos los valores del punto. Por ejemplo, tenemos esta función y queremos hallar el gradiente en el punto menos 2 coma apitercios coma 1. Inicialmente vamos a hallar el gradiente de la función. con esta ecuación nos quedará derivada parcial con respecto a x 2x por todo esto multiplicado por y más ahora la derivada parcial de la función con respecto a y. recordemos que la derivada de seno es coseno en este caso sería coseno de 4y pero multiplicado por la derivada de esta función 4y que es 4 entonces me quedará 4 por x a la 2 por z a la 2 por el coseno de 4y esto va multiplicado por j más ahora la derivada parcial con respecto a z que es 2z por lo demás queda 2x a la 2 por z seno de 4y y eso va multiplicado por k ¿qué hacemos ahora? pues evaluamos el gradiente de la función en el punto que nos están pidiendo es decir voy a hallar el gradiente en f menos 2 pi tercios 1 y nos va a quedar 2 por x que es menos 2 por z a la 2 1 a la 2 que es 1 por el seno de 4 por y y es pi tercios todo eso por y más 4 por x a la 2 o sea menos 2 a la 2 que es 4 por z a la 2 1 a la 2 que es 1 por el coseno de 4 por y o sea 4 pi tercios j más más 2 por x a la 2 o sea por 4 por z que es 1 por el seno de 4 pi tercios por k aquí nos queda menos 4 por el seno de 4 pi tercios lo hallamos en la calculadora de microsoft si no la tienen descarguen la que es gratis en la página de microsoft nos da menos raíz de 3 sobre 2 por i más 4 por 4 16 por el coseno de 4 pi tercios lo buscamos y eso nos da menos 1 medio por j más 2 por 4 8 por el seno de 4 pi tercios que ya sabemos que es menos raíz de 3 sobre 2 por k eso nos queda finalmente menos por menos más 4 entre 2 2 raíz de 3 y más por menos menos 16 entre 2 8 j menos 8 entre 2 4 raíz de 3 k este viene siendo el valor del gradiente de la función en este punto super fácil espero que hayan entendido nos vemos en maclub virtual bye chau